Trabajos como el mío abren otras puertas. Si tengo yo razón en el camino, no lo sé. Si en este momento mi obra se exhibe en cinco países, se hacen dos individuales y estoy presente en tres de las finales más importantes del mundo, y esto quizás es porque haya algo que el mundo del arte desea de las truchitas y de los salmones que nadamos contra corriente. Por favor, veamos la noche. Maestro Darío, bienvenido a Nuzarte del Tolima, su casa, con más de 200 exposiciones en sus lomos, con todo el recorrido artístico que has tenido. ¿Qué se siente estar el día de hoy aquí en el Museo de Arte del Tolima, una institución que usted mismo impulsó a que se fundara? Habitualmente las exposiciones, como su nombre lo dice, es exponerse. Siente cierta aprehensión, siento miedo, pero lógicamente aquí es diferente, aquí me lleno de emoción, porque es verdaderamente un orgullo y un placer poder volver a Nuzarte del Tolima, volver a exponer acá después de casi 10 años y de alguna manera reencontrarme con un público, reencontrarme con amigos, reencontrarme con la familia, reencontrarme con una tierra que amo. Me encanta estar acá. Sabiendo que es una exposición que ha itinerado por diferentes museos, entiendo que algunas obras pertenecen a colecciones mexicanas, ¿qué mensaje trae esta muestra para los tolinenses? Bueno, yo creo que la obra es una obra polifónica, porque tiene varias voces, pero a la vez es una obra que tiene varios significados. No aspiro yo que la obra tenga un solo mensaje. Quizás el mensaje que hoy en día puede tener el trabajo, y que no es solo para los tolinenses, sino para las ciudades jóvenes, es que los invito a la capacidad de soñar, que se pueden hacer muchas cosas. En el arte, que uno realmente es un camino muy difícil, pero a la vez sí hay valentía. Creo que se puede llegar muy lejos y se pueden lograr grandes cosas. Mi carrera para nada es una carrera de triunfos, no es una carrera exenta de fracasos, no es una carrera exenta de críticas. Mi posición en la pintura es una posición difícil, incómoda para muchos, pero ante todo es una posición donde me la juego, me expongo de corazón y me la juego del todo por el todo en cada evento y en cada muestra. Entonces creo que para el arte tolimense puede ser interesante ver esa posición. Hoy surgen voces dinámicas nuevas, hay una juventud arrolladora que está proponiendo y que están llamados a crear el verdadero acto tolimense que no existe ni nunca ha existido, pero que seguramente ellos la van a hacer. Y uno no es sino un pequeño faro en el camino, para que por lo menos no se accidenten y no se rindan entre los primeros escollos, porque es difícil, pero se puede. He visto varias entrevistas y el tiempo juega un papel muy importante. ¿Cómo podríamos explicarle a las personas que no son conocedoras del arte y que vienen a un museo, porque vienen diversos públicos que muchas veces se sienten ignorantes ante las obras de arte? Es verdad que hay diferentes aprehensiones con la obra, hay inclusive miedos de acercarse a un museo, porque el arte contemporáneo maltrata al público y lo trata siempre de ignorante y lo por de bajea. Pero el arte de todos los tiempos es un arte que debe ser una voz tan poderosa que sea capaz de hablar lenguas múltiples y que sea capaz de hablarle a todos los públicos. Así que simplemente tienen que venir. Tienen que venir a verla. Mi obra tiene una posición ante el arte contemporáneo, una posición ante la propia pintura, una posición ante el arte del pasado. Tiene muchas cosas, pero yo creo que no hay que describirlas. Yo creo que la gente tiene que venir y verlas, porque buena parte de ese esfuerzo, ese esfuerzo de palabras y de versos y de oraciones y de adjetivos y de sustantivos y de más verbos y más cosas, finalmente no tiene ningún sentido si no hay un espectador que lo intente leer. Y yo creo que eso es lo importante. Las obras, la clave en la que yo veo las obras, precisamente es una clave figurativa en la que puede que haya muchos mensajes ocultos, muchos mensajes complejos debajo, pero ante todo, pues la figuración es una invitación a que cada uno dé una lectura y pueda de alguna manera entender parte de lo que pasa en el trabajo. Bueno, tú llevas ya más de cinco años viviendo en un lugar donde el arte y la cultura son prolíticos y, por supuesto, apoyados. ¿Tú crees que algún día podremos alcanzar esta medida aquí en el departamento y en nuestra ciudad? Bueno, mira, nosotros estamos muy lejos. Si nosotros hacemos una evaluación comparativa contra otras ciudades latinoamericanas, desde muchas partes, pues no estamos en nada, ¿me entiendes? Y por lo que demuestra la desidia de la clase dirigente, de los políticos, de todo. Pero yo creo que tampoco hay que ser en las posiciones negativas. Yo creería que estamos lejísimos de lo que puede pasar en Nueva York, en Berlín, en Ciudad de México, o en ciudades menores como Guanajuato o Jalapa o Toluca, que igual nos superan con creces. Pero es que es un proceso y es simplemente hay que pensar que es un proceso que comenzó hace poco, por mil razones, desde la misma colonización de nuestras tierras, entre españoles, entre antioqueños, entre todos. Es un proceso, ¿me entiendes? Ahí vamos. Hay una lectura que tenemos que hacer de lo que somos, de quiénes somos, de qué ha quedado tras años de guerras y violencia en nuestros países, en nuestros corazones. Y hay que hacer muchas cosas, pero falta menos que antes. Es que hoy en día, entre la Facultad de Artes y el Museo, es un, mejor dicho, es una distancia increíble la que nos separa de aquellos tiempos donde Edgar Barón y otros luchadores incansables, pues trataban aquí de arañar y de lograr unas pocas cosas frente a la desidia de lo que pasaba. Esto ha avanzado y va a avanzar más. Yo soy un tipo muy optimista con esto. Va a avanzar. El mismo museo que todo el mundo habla de la crisis, que creen que va a cerrar, así la crisis es terrible y hay responsabilidades de muchas índoles. Pero no, 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 no. El museo no es un edificio, no es una deuda, no es un patrimonio. El museo es una idea y una idea que no va a morir porque algún día fracase un administrador, como puede ser la corporación o cualquier cosa. No, vamos para adelante. Esto mejora. Pues ahora soy otra vez miembro de la Junta Directiva, nuevamente me nombran presidente y con toda la energía para tratar de recuperar el rumbo y hacer cosas maravillosas. Y donde yo esté soy Ibagué, donde yo esté soy Tolima, donde yo esté soy Colombia y donde yo esté soy Mata. Eso sí no hay duda. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.